Muy bien, buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa en la que presentamos el nuevo calendario vacunal de Castilla y León. Quiero decir que en Castilla y León vamos a tener el calendario vacunal más completo de toda España. Lo vamos a mejorar con novedades para proteger mejor a las personas, para apoyar a las familias, en definitiva, para mejorar la calidad de vida de toda la población. Primera reflexión. La vacuna del rotavirus será gratuita para todos los niños que nazcan a partir del 1 de enero del 2023. Vamos a empezar a vacunar la gripe a los menores de cinco años a partir de la próxima campaña. Empezaremos a vacunar del virus del papiloma humano a todos los niños varones que cumplan 12 años a partir del 1 de enero del 2023. Y también mejoraremos la vacuna contra el neumococo para los mayores de 65 años que tendrán un solo pinchazo. Las novedades en vacunación van a suponer un incremento respecto al año 2022 del 9% para llegar a un total de 34 millones de euros. Bien, hecha esta precisión. Les voy a explicar con más detalle. La vacuna del rotavirus será gratuita y hoy solo es gratuita para algunos bebés prematuros. Es una recomendación realizada por la Asociación Española de Pediatría y bastantes familias la compraban, en torno a un 70% de los niños. Otro 30% se quedaban sin vacunación sin vacunación y esto provocaba una situación de desigualdad, aparte de que era una clara injusticia. Pues bien, esta situación de injusticia y desigualdad se acaba el 1 de enero del año 2023 porque va a ser gratuita para todos los nacidos. Las familias se van a ahorrar un gasto medio de unos 200 euros aproximadamente. Ese 70% de los que vacunaban a sus hijos pagaban entre 187 euros a 208 euros, que era el precio que tenían las dos marcas comercializadas. Y por eso el 30% de los chavales que nacían se quedaban sin vacunar iban a beneficiarse de esta disposición de la Junta de Castilla y León y más concretamente de la Consejería de Sanidad, que apuesta con claridad por la igualdad de condiciones de todos los nacidos. En cuanto a la vacuna de la gripe, el mes pasado se acordó introducirla a nivel nacional para los niños entre los seis y los 59 meses, es decir, los menores de cinco años. Nosotros vamos a cumplir. Para los menores de dos años solo hay una vacuna autorizada que es inyectable. A partir de los dos años hay otra opción que es mejor, más cómoda y posiblemente más efectiva, que es una vacuna atenuada intranasal y esta es la que vamos a ofrecer en Castilla y León. En tercer lugar, respecto a la vacuna del papiloma humano en varones, ya saben ustedes que a las niñas las vacunamos, se ha acordado introducirla en el sistema español antes de finales de 2024. Pues bien, nosotros la vamos a introducir, nos vamos a adelantar y a partir del año que viene todos los varones que cumplan doce años serán vacunados de manera gratuita por parte de la comunidad autónoma de Castilla y León. Yo creo que también es una novedad especialmente relevante. En cuanto al neumococo, hasta ahora se venían inyectando dos vacunas complementarias entre sí. Hace poco se ha aprobado una nueva vacuna que solo necesita un pinchazo y que además protege todavía con mayor eficacia a las personas mayores y esta es la que vamos a poner. Siempre elegimos la mejor opción que dé mayor seguridad y mayor protección y comodidad a las personas. En quinto lugar, la vacuna de la meningitis B, que acaba de decidirse a nivel nacional que las comunidades autónomas deben incluirla en el calendario vacunal antes de finalizar el año 2024. Quiero recordar que ya fuimos pioneros en Castilla y León en el 2019, administrándolo en beneficio de nuestra población y vamos a adelantar el momento de administrarla de dos a cuatro meses de vida en vez de los tres a cinco meses que realizábamos en estos momentos. Este motivo es simplemente para facilitar la vacunación y la comodidad para evitar desplazamientos y hacerla coincidir con otras vacunaciones que tengan que hacer las familias con los recién nacidos. Otras vacunas que se incorporan en la actualización de nuestro calendario es la del herpes zóster para todas las personas mayores de 65 años. Con esta actualización situamos a Castilla y León en la vanguardia de la vacunación. También aplicamos criterios acordes a países y sociedades científicas, países de nuestro entorno y las recomendaciones de las sociedades científicas. Y también lo que queremos es aliviar el gasto a las familias en estos momentos tan complicados. No tendrán que costear el gasto que supongan todas estas vacunas porque lo va a hacer el sistema sanitario público de Castilla y León. Y queremos invertir también en prevención para proteger mejor a las personas y también aumentar la eficacia de nuestro sistema de salud. Yo creo que es un nuevo ejemplo de nuestro compromiso por el avance y la modernización de nuestra comunidad autónoma. A partir de aquí, si quieren realizar alguna pregunta, estoy a su disposición. Me gustaría preguntar al consejero de Sanidad por la situación de la bronquiolitis. Ahora mismo en otro sitio está viendo que se están llenando los hospitales. No sé cómo está la situación en Salamanca. Si hay algún plan de contingencia. Bueno, antes de que el consejero diga lo que quiera, ya veo que ha dudado de que yo pudiera estar enterado de este asunto. Pero decirle que todos los hospitales de la comunidad tienen planes de contingencia. Especialmente el de Salamanca tiene una planta, me parece que son 24 camas aproximadamente. En fin, quiero decir, todo el sistema sanitario público de nuestra comunidad ha demostrado que está capacitado para hacer frente a una pandemia mundial como la COVID-19. También vamos a hacer frente y hay planes de contingencia preparados para luchar contra este tipo de situaciones. bronquiolitis, que se anticipa un poquito a lo que suele ser habitual en otros periodos. No sé si quieres ampliar. Tengo nada más que decir. Pues nada, muchas gracias. 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 Gracias.